Me encuentro en el IPD con el licenciado Javier Benítez Aburto. Él es presidente del Consejo Regional de Deporte IPD de Piura. Con él vamos a conversar. Licenciado, estoy acá en las instalaciones del Estadio Miegrao y sabemos nosotros los piuranos que está el estadio inoperativo, ¿no? ¿En qué momento, cómo se encuentra, digamos, la gestión para repotenciar o para ya abrir el estadio en este momento? Muchas gracias. Efectivamente, en estos momentos el estadio viene siendo sometido a los trabajos que se han retomado hace un mes. Fundamentalmente abocados a lo que significa el proyecto inicial, que es la recuperación del campo de juego. Recordemos que estuvo dotado de grasa sintético, pero ante su vencimiento se pensó en un nuevo proyecto y en este caso fue para instalarle grasa natural y hacer algunas mejoras en los lugares adyacentes del campo de juego. Pero bueno, la pandemia suspendió, obligó a suspender los trabajos. Han pasado dos años y después de ello se ha logrado superar algunas cosas administrativas y se retomaron los trabajos, como reitero, hace un mes. ¿En eso están abocados en estos momentos el área de ejecución de obras del gobierno regional? Supuestamente estamos hablando de la cancha de fútbol en lo que es el estadio Miegrado, ¿no? Pero sabemos que también dentro de la cancha de fútbol existe otra instalación que es para el atletismo. ¿Dentro de ese proyecto estar, repotenciar también la cancha de atletismo o solamente se va a, digamos, a crear la expectativa para abrir el estadio para los partidos del Atlético Grau o para el fútbol? Se le ha hecho una invocación a los ingenieros, a los responsables del área técnica y del gobierno regional para que una vez que se termine con los trabajos del campo deportivo se recupere también la pista atlética que ha sido cortada en algunos tramos cortada en un ancho de un metro por todo lo ancho de la pista atlética para dar paso a los accesos de las instalaciones del sistema de riego y evacuación de aguas, que es naturalmente parte del proyecto. El compromiso es de que, terminando todo ello, la pista atlética se le haga también un mantenimiento y, como reitero, recuperarlo y ahora sí quede al servicio de los atletas. Bueno, hay una observación que tenemos los piuranos y que también nos preocupa porque sabemos que a nivel nacional Piura no está reconocido ni tampoco está en la capacidad de poder tener competencias nacionales en esta infraestructura del Estadio Medigrado porque justamente, digamos, el atletismo no tiene la infraestructura deportiva con las medidas reglamentarias y lo que me está diciendo es que van a recortar también digamos, la pista atlética y aún todos sabemos que inclusive las medidas reglamentarias para el Salto Alto, Garrocha y todo, no se ha manejado casi nunca en la región de Piura y es por eso que hace más de 10 años creo que no tenemos competencias nacionales en el Estadio Medigrado. Lo hacen en Chiclayo, lo hacen en Trujillo porque ahí sí la infraestructura tiene las medidas reglamentarias. Eso nos pasa en el Estadio. ¿Cómo cree usted que esta infraestructura para las nuevas generaciones va a ser realmente en el futuro algo que nos va a favorecer sabiendo que no tienen la medida reglamentaria? ¿Cree que es importante tener un estadio específicamente de atletismo o puede, digamos, traerse abajo este estadio y hacerlo de nuevo? ¿En qué posición cree que se encuentra? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque el atletismo es importante en Piura y tenemos talentos que a nivel nacional están representando, ¿no? Y eso para mí es importante. El deporte tampoco es fútbol, lo sabemos eso, ¿no? Y qué bien la observación que hace, Miragodos. Lamentablemente, y este es un problema creo que nacional e incluso planetario, hay quienes creen que el deporte es solamente el fútbol, se ha futbolizado. Entonces, en Piura solamente hablamos de fútbol. Muy poco se habla de atletismo, por ejemplo. Muy poco se habla de lo que es gimnasia, natación. ¿Karate? Karate, y Karate tiene otras variantes que están saliendo. Nosotros estamos tratando de incorporar nuevas ligas, en el Juizu, por ejemplo, que es una variante del Karate, donde hay muy buenos atletas, muy buenos deportistas. Y acá nos encontramos con esta triste realidad, que la gente cree que el deporte solamente es el fútbol y que me disculpen, hay quienes que el fútbol es solamente el Atlético Grau. Que me disculpen, ¿es la verdad? No, sí, es la verdad. Es por eso que estoy yo, digamos, tratando de enfocar el tema del deporte de una manera que yo le he visto siempre, ¿no? Nosotros a nivel nacional estamos vistos con buenos talentos, pero no tenemos infraestructura. Eso es lo que a nosotros nos sorprende. Pero ya que hemos hablado sobre este deporte de Karate, infraestructura, entonces hablemos del IPD dentro de lo que es el Jerónimo Seminario, que es el único coliseo que tenemos en Piura y que también prácticamente, digamos, no tiene las medidas reglamentarias, porque también ustedes todos sabemos que los chicos cuando juegan básquet se chocan en el muro, ¿no? Que es justamente que tiene un metro, metro y medio. Entonces creo que necesitamos de un nuevo coliseo. Y esa piscina que está al costado, que es de la municipalidad, debe de hacerse un solo proyecto. Si queremos hacer un coliseo, creemos que la piscina debe de ser parte del proyecto de un coliseo nuevo, porque ese coliseo no es coliseo y lo sabemos todos los piuranos. Si queremos un futuro nuevo para las nuevas generaciones, no hay que hacer proyectos mediáticos para solucionar la problemática de infraestructura, saneando, ampliando, cuando realmente en el futuro no vamos a tener generaciones que puedan competir, como dicen legalmente, dentro de lo que es la competencia de alto nivel o de nivel. ¿Cómo ves tú lo de los coliseos en Piura? No, definitivamente en infraestructura deportiva estamos ni siquiera relegados. No tenemos infraestructura deportiva. El estadio Miguel Grau ya oficialmente abierto tiene 63 años. Va a cumplir 64 años. Con la misma infraestructura estamos hablando, porque abajo la primera planta, que es las observaciones que se están dando, es esto, ¿no? Pero también hablemos de la piscina. ¿Cómo ves la piscina que realmente está ahí, que es una operativa y que ha costado un millón de soles y que antes de salir Guzmán, digamos, la hizo y, como ves, la ha hecho tan mal que hasta ahora no hemos tenido una competencia realmente en eso. Eso también es el presupuesto sin resultado que hemos tenido justamente con este tipo de autoridades que han llevado y han manejado no solamente los proyectos de inversión pública, sino los presupuestos. Y ahí es donde el presupuesto, nosotros tenemos que hablar que el presupuesto, el IPD no tiene presupuesto realmente porque todo el presupuesto está en el Ministerio de Educación. Y es ahí por eso que también el deporte no tiene un avance, porque tampoco hemos hablado de lo que es el Ministerio del Deporte, que eso es lo que debemos de trabajar nosotros. Entonces, ¿cómo cree usted, amigo Benítez, dentro de lo que estamos viendo, de una falta de infraestructura que viene a ser el Coliseo, ¿cómo vamos a hacer con el Coliseo para el básquet, el volei? ¿Se va a seguir en el mismo Coliseo? ¿Van a sanear el techo? ¿Van a pintarlo? ¿O van a también hacer una ampliación o un proyecto en el futuro? ¿Existe un proyecto en el futuro? Te estaba hablando del Estadio Miguel Grau porque infraestructura deportiva, lo decía, no existe prácticamente en Piura. Y que me disculpen, el Estadio Miguel Grau está obsoleto, está parchado con lo que significó el segundo anillo que se hizo en el año 2004. Entonces, lo que queda es hacerle mantenimiento. Y de ahí no pasamos. Ahora, la piscina que está aquí al costado o dentro del estadio, desgraciadamente está en arbitraje, siete años, y ahí va. Quienes lo hicieron incurrieron en una serie de delitos. La corrupción imperó, campeó en una gestión regional. Y es una vergüenza que nos hayan castigado a los piuranos, a los atletas, a los nadadores, con un derroche que desgraciadamente está quedando en la impunidad. No es posible. ¿Quiénes fueron los gobernantes de aquella época? En el gobierno regional, ¿quiénes estuvieron aquí en el IPD? ¿Por qué no lo denunciaron? ¿Por qué no promovieron? ¿Por qué no trajeron a congresistas para decirles esto es lo que hay? Vayan, denuncien a la Comisión de Fiscalización del Congreso y que esto se investigue. Eso lo estamos haciendo nosotros. Han venido dos comisiones del Congreso de la República, me dicen que ¿por qué los traes a los congresistas si ellos no me van a dar dinero, no van a dar presupuesto? Es que hay que conocer la ley. Es gestión también, esa es la gestión. Ellos son los fiscalizadores y ellos son los obligados a que denuncien estos hechos. ¿Qué culpa tenemos nosotros los deportistas o los padres de familia que sus hijos no tengan donde practicar la natación? Por culpa de estos corruptos que en su momento estuvieron en el gobierno regional. No, hombre, tú hiciste la denuncia y tienes que publicar quiénes son esos corruptos que están impuremente y algunos de ellos están tratando de volver nuevamente a la palestra política. Y también quieren hacer otra vez infraestructura. Bueno, amigo Benítez, también hay algo que me preocupa, que también es importante ver, que nosotros hemos tenido un avance cuando el IPD también, antes de la pandemia, teníamos programas deportivos. Ahora, por la pandemia y como me están diciendo, que presupuestas no existen para esos programas que se han quedado, que es karate, que es, como dice, gimnasia, ¿no? Que eso se hacía también aquí en el estadio y en el Jerónimo Seminario, yo me acuerdo de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo van esos programas? ¿Se van a reactivar? ¿Es parte de un presupuesto nuevo, multianual? Porque ya tiene que presupuestarse para el próximo año los programas que ya temen de reactivarse. Y eso también es importante manejarlo, porque si no se reactiva con el presupuesto, que ya fue en agosto, ¿no? Porque se ha presentado a nivel nacional para el próximo año, no existen los programas aquí en las regiones, porque puede existir en Lima, porque en Lima sí, allá en Lima tienen todo, ¿no? Pero a nivel de regiones, como dicen los programas, no hay presupuesto, no tienen las capacidades y competencias los IPD regionales, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema? Porque también a nosotros nos preocupa que no estén activos los niños y los formadores, los educadores, los profesores que tienen a cargo de eso tampoco están activos. ¿Crees que se van a reactivar esos programas? Nosotros no podemos tomar una decisión al respecto porque eso obedece a un plan nacional. Y en el IPD, de las reuniones virtuales que tenemos, ha quedado claro que las actividades se van a ir retomando de a poco en tanto tenga vigencia el decreto supremo que establece la emergencia sanitaria. Esa emergencia nos pone una serie de restricciones que hay que cumplir. Pero ya se ha realizado, por ejemplo, en el mes de febrero, un taller de psicomotricidad dirigido a niños, que fue en el Coliseo Jerónimo y Jaime, que fue un éxito, se desarrolló en las 24 CRD a nivel nacional y ahora fue una de las mejores, donde hubo participación de niños, de padres de familia, etc. El jueves, perdón, el sábado nomás, se ha hecho la clausura por el día de la actividad física, una gran cantidad de padres de familia con niñitos. Estamos trabajando silenciosamente quizá, pero en cuanto a los programas de reactivación en las diferentes disciplinas, eso se va a hacer de a poco, de a poco, de a poco. Ya nos anunciaron que posiblemente en el mes de mayo se va a abrir una jornada durante todo el mes para siempre dirigida a los niños. Y así de a poco, de a poco. Otro problema es, o otra debilidad que tenemos, es la falta de infraestructura. Acá no podemos desarrollar nada en el estadio Miguel Grau en tanto estén desarrollándose los trabajos. Luego, en el Coliseo Jerónimo, está observado por INDESI. Es una zona altamente peligrosa, la Napa Freática está muy cerca y han recomendado que no se ejerza ninguna práctica, que no lo cedamos para ningún festival de carácter oficial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando te decía que no tenemos infraestructura deportiva, era por eso. Lo poco que hemos tenido está mal, está en pésimas condiciones, está judicializado. Hablamos en Suyana, hay un coliseo deportivo 13 años judicializado. Y reitero una vez más, ¿y esas autoridades dónde diablos estuvieron? Que no sacaron al fresco a esos corruptos. Nosotros estamos recuperando al campeonísimo de Talara, que ha estado hecho un barranco. Ya están jugando ahí, récord de asistencia de público. Eso no le ha costado un céntimo al IPD. Lo hemos hecho en base a gestión, en base a trabajo de nuestro coordinador del IPD en Talara, nuestro amigo Jorge Herrera. El campeonísimo que tiene 63 años, moro, sin partida de nacimiento. Lo estamos haciendo. El jueves vamos a juramentar ahí al coordinador provincial y su primera tarea, mejoramiento, recuperar el estadio Hermanos Cárcamo de Paita. Por eso te decía, el IPD no solamente es piura, el deporte no solamente es el fútbol. Y tenemos que crear conciencia en la población. Y te felicito que tú aburras y te preocupas por el atletismo, por el bowling, por la gimnasia, por el karate, por el basquet. Entonces estamos hablando ya de un deporte integral. Significa que prácticamente los juegos escolares no van a tener infraestructura, porque ya los chicos están operativos en los juegos escolares, porque tienen que empezar los juegos escolares. Yo creo que este año, aunque sea a nivel de colegios particulares, si es que no hay infraestructura para los nacionales, ¿no? Entonces yo creo que también ahí es como ver el tema, porque si vamos a reactivar ya las clases, tenemos que reactivar también el deporte. Yo creo que por ahí vamos. Para la despedida, amigo Benítez, ¿qué le podría decir a la población de Piura que está hablando del estadio, que ya deben de abrirlo, porque ya quieren salir de allá de, ¿cómo se llama? Del campo de allá donde juega el Atlético Grau en Bernal, y ya quieren venirse acá al estadio Miguel Grau. ¿Será dentro de un año o dos años? ¿Cómo cree que, cómo se despide usted sobre lo que es el estadio Miguel Grau? Para que los chicos sepan, digamos, que esto no puede ser una problemática o porque usted no quiere, ¿no? Sino porque hay otras autoridades que han hecho los convenios, los contratos, y que sabemos que no los han cumplido. ¿Qué le puede decir a los amigos de Piura ya para despedirnos? Yo entiendo perfectamente el sentir de la población, y particularmente de la hinchada, de los deportistas, los comprendo. Son siete años que tiene cerrado el estadio Miguel Grau. Siete años, siete años. Tengo aquí siete meses. No me quejo, nos están saliendo muy bien las cosas. Prácticamente el proyecto relacional al Atlético Grau ha estado cadaverizado. Nosotros lo hemos resucitado. Ya están trabajando, vamos de a poco. La primera etapa es recuperar el campo de juego, y luego viene un segundo proyecto más amplio, que significa la modernización de los camerines, las casetas de transmisión, las casetas de televisión, la pista atlética, mejorar los ambientes colaterales, nuevas oficinas, nuevo cerco perimétrico, un nuevo frontis, un nuevo frontis para el estadio Miguel Grau de Piura. Pero eso obviamente pasa por proyectos, y los proyectos tienen sus estados, tienen sus plazos. Y si hablamos del campo de juego, ¿cuándo estará listo? Pues estamos hablando del mes de julio, a más tardar en agosto. Defensa Civil de Castilla nos ha ofrecido, gracias al ingeniero Curay, que es el jefe de Defensa Civil de Castilla, y al alcalde que ha ofrecido sus buenos oficios, facilitarnos la relación de observaciones y priorizar. ¿Qué es lo que hay que levantar? ¿Para qué? Para ver la posibilidad de que el estadio quede abierto a los deportistas y al público. Gracias, licenciado Javier Benítez Aburto, por esta entrevista. Y les habló Godos Formen, el bombero de la democracia. No se olviden de darle like, de compartirlo, de suscribirse. Ya nos vemos. Chao. Gracias.